Estaba loca Todos me decían que tú me utilizabas Mas no lo creía, viví una vida de mentiras Aparentabas que tú sí me querías Y así lo pensé, mirada más qué tontería Todo era falso y tú bien lo sabías Que eras un lobo que ofendió ovejas y así lo creías Yo estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera Creyendo en tu parcela, estaba así grave Más sin embargo me di cuenta que tú conmigo Nada más te divertías Y eres un mago y un vividor, cobarde, soñador Vuelas muy alto y sin razón Siempre aprovecho esta ocasión No sé cómo llegué a fijarme En alguien falso como tú ¿Acaso no te acuerdas dónde estabas? Cuando te conocí Gonzalo amor Y ese sabor de vino Para ti De suelo yo te levanté No se te olvide Que yo fui gente por 20, sé diferente Hay gente de bien y así me pagas Al viviente Que solamente fingiste querer y ver Yo estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera Creyendo en tu falsedad Estaba ciega y nada veía No sin embargo me di cuenta Que tú conmigo Nada más te divertías Y eres un mago y un vividor, cobarde, soñador Vuelas muy alto y sin razón Siempre aprovechas la ocasión No sé cómo llegué a fijarme No sé cómo llegué a fijarme En alguien falso como tú Y tú bien que lo sabías Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Tomar de mi vida Yo te creía Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Mentiras, mentiras Bonititas mentiras Gracias, titanio Ruegos Esto es Sabor Bebelino Para ti Púzalo Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Un lobo copiando oveja Que te lleve la tristeza Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Eres un faldo mentiroso ¡Cobarde, vamos! Gracias por todo Eso fue Sabor Bebelino Para ti